Hola, hola mis amigos, estoy vivo nuevamente con ustedes y hoy que les tengo, hoy les vamos a hacer unas ricas chuletas con unos vegetales, realmente para tratármelas de cambiar la forma de hacer nuestras chuletas. Y que tengo como vegetal, bueno, tengo lo que es el brócoli, pimiento rojo, pimiento verde, pimiento naranjado, amarillo, un cerrado, tengo mushroom, yo uso el porta velas pequeñito, puede ser el blanco, hay muchas clases de mushroom, puede ser la que ustedes gusten. Entonces, tengo box choice, ¿verdad? La hojita que es china y tengo un poco de cilantro. Así que vamos a comenzar lavando nuestra chuleta, adobándola como regularmente la adobamos y vamos a tratar de cocinar un poco nuestra chuleta antes de seguir con el siguiente paso. Les voy a estar mostrando los ingredientes, ¿verdad? Y poco a poco les voy a estar mostrando el procedimiento, cómo hacer esta rica chuleta. Así que hoy no nos fuimos vegetarianos, porque vamos a ir a lo que es unir lo vegetariano con lo carnívoro, porque vamos a comer carne y vamos, ¿verdad?, a comer vegetales. Así que, mientras yo voy a lavar mi chuleta, la voy a dobar, la voy a dejar unos minutitos y les voy a mostrar, ¿verdad?, el resto de los ingredientes. Bueno, les voy a enseñar nuevamente, ¿verdad?, ahorita les dije, pero les voy a enseñar los mushrooms, los porta velas, estos son mini porta velas, pues usan los que ustedes quieran. Tengo lo que es el brócoli, el mister serrano, pimiento rojo, verde, orange o anaranjado y el amarillo. Por aquí tenemos lo que es el cilantro y tenemos lo que es el boucher, ¿ok? Y por aquí tenemos nuestra chuleta, tenemos por ahí nuestra chuletita, ¿verdad? Vamos a poner nuestra chuletita por aquí. Ok, aquí tengo la chuleta, vamos a ponerla aquí, para que la puedan ver bien. Y por aquí tengo lo que es ajo, tengo lo que es cebolla, por ahí está, como pueden ver, ¿verdad?, ajo y cebolla. Y tengo el mister morton sazonador, ¿verdad? Y vamos a adobar nuestra chuleta. Bueno, les digo, ustedes adoban sus chuletas, yo las adobo de esta forma, ¿verdad?, y ustedes las adoban en su casa, como ustedes quieran. Eso es opcional, no tiene que realmente adobarla como yo las adobo, mucha gente, ¿verdad?, tiene un adobador, un sazonador, un condimento, ¿verdad?, que le gusta, que es su preferido, pues, usted lo usa. Yo simplemente le digo como yo lo hago, pero recuerde, yo siempre he dicho, en su casa, usted es la jefa, usted es la que manda. Y yo por aquí tengo un cuchillo. Bien, y como pueden observar, esta chuleta es bastante gruesa, y yo lo que voy a hacer es que yo voy a coger mi chuleta al centro y le voy a dar lo que es un tajito. ¿Y por qué? Porque yo quiero que cuando mi chuleta se vaya a freír, se cocine, ¿verdad?, muy bien, y se cocina adentro también, ¿ok? Si usted cree que su chuleta es muy gruesa, pues usted le puede dar unos tajitos, de esta forma, ¿verdad?, y le pone por dentro, ¿verdad?, el sazonador. De esta forma, pues, quedan... Mire, ¿sabes qué? Ahora que yo hice esto, me acuerde de mi abuelo. No es que no me acuerde de mi abuelo, porque yo siempre me acuerdo de mi familia que está descansando, ¿verdad? Mi abuelo siempre, el pollo, las carnes, así, siempre le daban un tajito, siempre. Esa era la manía de mi abuelo. Mi abuelo decía, es para que se cocine mejor. Y yo pienso, ¿verdad?, que tenía toda la razón. Bueno, ya le pusimos lo que es el sazonador. Este. Y le vamos a poner lo que es el ajo. ¡Ay! Ajo el tibio y me dije, se cayó. Oye, se me cayó. Suerte que está cerrado, no se me esparramo, como dicen. Vamos a ponerle por aquí ajito. Pueden sacarle ajo fresco, si quiere, ¿verdad? Y recuerden esta que la abrimos adentro también, ¿verdad? Para que coja también por ambos lados. Vamos a ponerle lo que es el ajo. Y yo le voy a poner un poquito de cebollita también. Vamos a ponerle un poquito de cebollita. Por aquí. Y por adentro. ¿Ok? Ahí. Y le voy a decir una cosa. Como yo toqué esto. Después de esto que hablas de cucharas. La cuchar. Oígame. Oye. Yo no sé. Yo últimamente estoy en el... No estoy enamorado, pero estoy como en el limbo. Como usted... O sea, yo estoy cejando. Lo que usted pueda como quiera. Con un pañito. Limpio. Con un poquito de clorox. Y limpio. ¿Ok? Porque es para quitar, ¿verdad? Lo que le llaman enfermedades. Porque se quedan... A veces uno toca. No lo toque este, pero lo como quiera lo vamos a limpiar. ¿Ok? Así que. Le digo para que cuando tengan sus manos así. Cuando toque un frasquito de esos. Lo limpie. Antes de guardarlo a la cena. ¿Ok? Ok. Vamos a dejarlo aquí unos minutitos. O lo que yo. Voy preparando. Mi arrocito. Para esta mezcurita. Voy a dejarlo algunos 20 minutos. Ya cuando el arroz le falten como algunos. Son 25 minutos cocinando el arroz. Cuando tenga como 5 minutos. Empiezo la chuleta. Para que todo esté a la misma vez. Ok. Le quiero enseñar algo. Ustedes saben que esto yo solo enseñé desde que estaba en Texas. Yo siempre dije que yo mantenía debajo de mi fregadero. Una botellita como este otro lo que usé en la tienda de Adoller. Y le ponen mitad de cloro y mitad de agua. ¿Por qué? Porque cuando usted utiliza carne. Siempre acostúmbrese. ¿Verdad? A rociar un poquito de cloro. ¿Verdad? En un paño. Y como le dije. Si usted usó su mano para tocar esto. Límpielo. Coja de costumbre. Límpialo. Recuerden que hay niños en la casa. Y usted. ¿Verdad? También. Tiene que cuidarse. Y también. ¿Verdad? Vamos. A rociar un poquito de cloro aquí. Porque también. ¿Verdad? Pongieron aquí algunos alimentos. Y. Mantienen el counter. Limpio. Y desinfestado. Ustedes dirán. Ay. Este va bien maniática. Lo que pasa. No es que sea maniática. Y no es que sea maniática. De súper limpia. Tampoco. ¿Verdad? Es que lo que pasa. Es que. Cuando nosotros. Usamos carne. Pollo. O cualquier otro. Déjame. Deja que usted me ve. Ok. Ahora estoy aquí. Ahora me están viendo. Ok. Cuando ustedes utilizan carne. Especialmente pollo. ¿Sabe qué? ¿Verdad? Está comprobado. Científicamente. Que deberían. ¿Verdad? Limpiar el área. Con cloro. Es una forma. ¿Verdad? De evitar. Enfermedades. Así que. Usted coge el consejo. Yo siempre le digo. Imite lo bueno mío. Lo malo jamás lo imite. Imite las cosas. ¿Verdad? Buenas. Y. Cuando. Su pañito. Lo lava en el fregadero. ¿Verdad? Bien limpiecito. Lo exprime bien. Y es bueno también. De vez en cuando. Meterlo en el microwave. Y darle unos minutitos. Para que el caliente. El mate las bacterias. Así que. Un tip. Con Yvonne. Y vamos a comenzar. Esa serie. En cada una de mis. Recetas. Vamos a darles. ¿Verdad? Un tip. Que lo que hace Yvonne. Y pronto. 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 También les voy a estar haciendo un videito. El desastre. Detrás de las recetas. Y como es eso. Yvonne. Ay mis amores. Ustedes no saben. Que cuando yo cocino. Que desastre. Especialmente cuando. Frio carneciendo. Ese piso. Tengo que meterle. El cloro. Miren. Por eso que yo siempre estoy. Miren. Preparada con mi cloro. Para desinfectar el piso. Este. Mantenerlo limpio. Así que. Ya hablé. Ya le di el tips. Vamos a hablar. De ahora. De las chuletitas. Así que. Vamos. Ahora se unió la baleto. Y regreso. Bueno mis amores. Que tengo por aquí. Aquí tengo. El Cooper Chef. Esa es. La olla. Verdad. Que me regaló. Mi amiga. Y más que mi amiga. Mi hermana. Mary Williamburn. Así que. Vamos a probarlo. Vamos a ver. Vamos a ver. Como queda mi chuletita. Verdad. En este. En esta nueva adquisición. Verdad. En mi nueva olla. Voy a poner. Como pueden ver aquí. El coco. El aceitito de coco. Mary. No le des golpe. Ay. Que es costumbre. Es que yo. Yo estoy acostumbrada. Mire. Yo digo que. A mí. No sé. A lo mejor me regaló a ver. Le voy a hacer. La de cantando. Es la costumbre de la boricua. Esto está resistente. Y. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner. Como eso. Me dice mi hija. Y me dice. Mary. Que esto no necesita mucho aceite. Pues vamos a probar. ¿Ok? Vamos a probar. Si eso es cierto. Y nos vamos a poner. Nuestra chuleta. En. Coción. Mediana. ¿Verdad? Vamos a ver. Si es cierto. ¿Verdad? Lo que anuncian. De este. Fabuloso. Increíble. Saltín. Bueno. Yo voy a hacer. Tres chuletas. Ok. Yo no sé. Si me voy a ir a caber. Las cuatro. Mary. ¿Las pongo? Dígame. Ajá. Me dijo que sí. Pues mira. Mari. Vamos a ponerla. Ustedes dirán. ¿Y dónde está Mari? En mi corazón. Ya me habla. Ah, Mari. Ya está en la casa ya. Que va a ver este videíto. Así que Mari. Que la hija de Mari nos salga. Vamos ahora. A tapar. ¿Verdad? Nuestro sartén. Y vamos a dejarlo ahí. Alrededor de algunos. Yo tiene que a 20 minutos por cada lado. Para que se cocine. Recuerde que este cerdo. Y el cerdo hay que cocinarlo. Súper de bien. ¿Ok? No es lo mismo que una pechuga. Que usted lo tira ahí. Bla, bla, bla. No. Mire como ya. Está cogiendo el humito. Yo lo voy a bajar a medium. Y me voy a ir a hacer mi arrozito. Mientras esto se cocina. Así que regresamos. Ok. Regresamos por aquí. Vamos a chequear nuestra chuleta. Vamos a ver. Me está gustando el colorcito que viene ya por aquí. Que es que con el vapor se están cocinando. ¿Verdad? Lo que es arriba. Y vamos a menear. Ahí están. Voy a la chuleta. Vamos a cambiar esta por aquí. Están cogiendo un colorcito ahí. Están. Vamos a poner esta aquí. Y esta acá. Para que se cocine. Esto se va a cocinar el color. Vamos a ver. Vamos a dejarlas ahí. Y regresamos ahorita. Bueno. Por aquí yo tengo. Estoy haciendo un arrocito con la bichuela blanca. Este va a ser el acompañamiento de la chuleta. ¿Verdad? Que vamos a estar haciendo. Y yo siempre le he dicho. Y yo siempre le he dicho. Mire usted. Esta estufa. Lo digo honestamente. A mí no me gusta mucho. Para menear. No es lo mismo que la que yo tenía allá. ¿Verdad? Esta. No me da mucha confianza. Pero cuando ya la estufa esté así. Yo lo que voy a hacer es que yo lo voy a bajar. Mire que rico. Mire. Ay. Eso va a quedar el de show. Y lo voy a tapar. Este sencillito. Y le voy a estar iniciando un nuevo arroz. Para todas mis susculturas. Así que yo lo voy a tapar. Y lo voy a poner. Por aquí a tres. ¿Ok? Así que. Y por aquí tenemos las chuletitas. Ahí están las chuletitas. Que están quedando. Mire. De hecho. Eso botó ya lo que es el agua de la carne. Y con eso mismo. ¿Verdad? Ya se va a cocinar. Ahí lo dejamos. Para que se cocine con el propio líquido que suelta la carne. Y se me olvidó decirle. Que para nuestra receta. Vamos a necesitar una cebolla. O media cebolla. Más o menos. Y la vamos a picar. El tamaño más o menos. ¿Verdad? Que usted decida. Esto ya lo va a partir en tres pedazos. Y después. Vamos. A partir. ¿Verdad? En unos pedacitos. Esto. Es lo primero que vamos a sofreír. Para hacer nuestra salsita. ¿Ok? Que vamos a poner encima de las chuletas. Bueno. Ya tenemos nuestras chuletas. Por aquí están. Ready. Por ambos lados. Como pueden notar. Y vamos a sacar. Nuestra chuletita. Este chuleta todavía puede salir en el oven. No tiene que hacerla. Frita. De esta forma. ¿Verdad? Y este vamos a dejarla. Para que. Un poquito más por aquí. Para que coja un poquito más. De color. De color. Un poquito. Y ahí. En ese mismo aceite. Vamos a hacer. Nuestra. Nuestro vegetal. ¿Ok? Vamos a sacar esto. Vamos a botarlo. Y ya está ready. Nuestra chuleta. ¿Ok? Ahí mismito. Lo que vamos a hacer. Le vamos a poner. Nuestra cebolla picada. Nuestro serrano. Y yo. Trocé. Algunos ajos. ¿Ok? Así que. Esto lo vamos a hacer. Vamos a poner. También. Nuestro musul. Que están bien. Están trozaditos. Y esto va a quedar. Delicioso. Ahí está. Vamos a. A remover. ¿Verdad? Hasta que. Se cocine. Nuestro vegetal. Vamos a poner. Lo que son los pimientos. Y. Lo que es el. Brócoli. Bueno. Si aquí estuviera JJ solo. JJ se va a comer esto. Con el arrocito. Esto para él. Es. Una delicia. Así solamente como está. Como ya vieron. Los vegetales absorbieron. Parte de edad. Del aceite de coco. Que viene puesto ahí. Y vamos a poner también. El. Brócoli. Y así de simple. Pero. ¿Qué le falta a esto? Esto le falta algo. Se dirá. Ivonne. ¿Qué le falta? Le falta. Para darle un colorcito amarillito. Ahí. Bonito. Y una cucharita. De cúrcuma. O de tumeric. ¿Verdad? Todos saben que. Yo le he dicho. Le he hablado. Del tumeric. De las. De los beneficios. ¿Verdad? Eh. Consumir el tumeric. Aquí le voy a poner. Lo que es una cucharita chiquita. ¿Cuántos de ustedes, mis amores. Están tomando la lechita en la noche? Y cuando ustedes no tengan. Color para su arroz. Si quieran hacer un arrocito. Que le quede amarillito. Usen el tumeric. Eso es lo que yo hago. En algunas ocasiones. Especialmente cuando está el jeje. Porque no. Eh. No le gusta. Consumir. El. El sazonador de color. Ok. Eso. Mmm. Mmm. Ahí está. Y para que esto no quede. Como si fuera una. Salsita. Yo lo que voy a ponerle ahora. Es un poquito. De agua. Ok. Aquí tengo medio vaso de agua. Lo voy a poner. Medio vaso de agua. Y vamos. A menear. También. ¿Verdad? Que el agua se tornó. Eh. Un poquito amarilla. Ok. Les voy a dejar de abajo. Por favor. Los que me preguntan. Abajo del encasillado. Les voy a dejar. Eh. La receta completa. Todos los. Ingredientes que van a usar. Ok. Ok. Mis amores. Se acuerdan que había hecho una bebida. Y yo había acordado. Lo que era. La salsa. De mango. Con. Eh. Papaya. Y passion food. Ok. Y yo lo que voy a hacer es. Que a mi salsa. Le voy a poner. Eh. Dos cucharitas. Eh. De esto. Ok. Va a ser una receta diferente. Ok. Ahora vamos a poner. De nuestra salsa. Dos cucharitas. Esto le va a dar. Eh. Un sabor. Diferente. A nuestros vegetales. Ok. Y le vamos a poner. También. Eh. Una cucharita. De salsa. De soya. Bueno. Mis amores. Así. Ya pagamos. Así queda nuestra salsa. Esta salsa. Se puede consumir. Eh. Para los vegetarianos. ¿Verdad? Sobre. Un pan pitado. Una tostada de pan. Así como se la come JJ. Y nosotros vamos a consumirla sobre una chuleta. Así que voy a servir. Para que usted vea el trabajo terminado. Bueno. Por aquí tenemos nuestra chuleta. Y por aquí tenemos esta salsa. Eh. De mango. Passion fruit. Y papaya. Para el gusto. ¿Verdad? Y lo que hacemos es. Ventimos sobre. Nuestra chuleta. De esta forma. ¿Verdad? Nuestros vegetales. Así. Así queda servido. Nuestra chuleta. ¿Verdad? Y también lo vamos a acompañar. De un rico arroz. Con habichuelas blancas. Así que espero que les haya gustado este plato. Es sencillo. Realmente delicioso. Y la salsa le da un sabor diferente. Bueno. Ahora sí. Tenemos ya. Nuestro plato completo. Claro. Junto con habichuelita blanca. Y nuestras ricas chuletas. ¿Verdad? Un estilo diferente. Así que. Eh. Volver y les repito. Si usted no come carne. Solamente. ¿Verdad? Con el vegetal. Eh. Así es la forma que se lo come Yeye. Y su arroz. Y su salsa de frutas. Así que. Espero que les guste. Manito arriba. No te olvides compartir. Comentar. Y decirle a tus amigos. Todos los días. Ivonne tira un video nuevo. Y diferente. Y por ahí vienen las manualidades. Así que. Desde mi cocina. A tu cocina. Cocinando. Con Ivonne. Dios te bendiga. Y que tengas un día bendecido. Bye. Bueno. Y así quedó el plato de mi hijo servido. ¿Ok? Así es la forma que yo. Le sirvo a su plato. Con sus vegetales. Su chuleta. Y su arrocito. Así que. Esta es mi manera. Bórico. Así que. Nos vemos. Chau. 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 Gracias.